Hablaremos, para refrescar un poco, hablaremos de Alaska. ¡Qué lindo! No es un tema que nos interese mucho, pero... No, pero... Uno cierra los ojos, piensa en Alaska... Cierra los ojos, se pone un terrón de azúcar en la boca, y cree que se está tomando un helado. Bueno, Alaska, saber ustedes, es un territorio muy extenso, que pertenece ahora a los Estados Unidos, tiene una superficie de 1.530.000 kilómetros cuadrados, que significa más o menos la mitad, un poquito más de la mitad, de la superficie de la Argentina continental. Sin embargo, tiene una población de 650.000 habitantes, que es la población del Partido 3 de Febrero. Quiere decir que son pocos. No solo hace frío, sino que son pocos. Además, hasta me atrevería a decir que son pocos porque hace frío. Sí, sí, sí. La capital es, you know, algunas ciudades, cito, Anzhorash, Fairbanks, y la ciudad de Sitka, que me parece que es la antigua capital de cuando era rusa. Porque, atención, Alaska antes quedaba en Rusia. No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y la mudaron? Sí, sí. Antes no quedaba en ningún lado Alaska, porque ni siquiera la habían descubierto. Entonces estaba ahí, no había, supongo yo, me conviene suponerlo, a los efectos de lo que diré luego, no había nativos. Entonces, a los efectos bergenevianos, no existía. Claro, nadie la percibía. Nadie la percibía. Como nadie la percibía, no existía. Hasta que aparecieron los navegantes. Los rusos llegaron ahí en 1648. Había un señor que se llamaba Zemendeznek, y que era ruso, imagínense, llamándose Zemendeznek, y siendo ruso, ¿qué otra cosa iba a hacer este hombre que no fuera a ir a Alaska? También estaba otro viajero, Mijail Bodesed, que estableció allí alguna clase de asentamiento en 1730. Pero comencemos la historia desde 1867. La Rusia zarista estaba en dificultades. El país tenía enormes deudas, había sufrido una humillante derrota en la guerra de Crimea, y como sabe usted, Rolón, las derrotas humillantes en la guerra de Crimea dejan deudas. Los ministros del zar, Alejandro II, no podían administrar las dispersas tierras del imperio. Usted sabe lo que es el imperio ruso, es enorme, y está toda desparramada. Tan desparramado que se ha convertido en muchas otras naciones. Alaska era territorio ruso, como hemos dicho, desde la aparición de la gente precitada, pero fue oficializado, esta pertenencia territorial, oficializada, en 1741, cuando nada menos que Vitus Bering, el explorador, hizo la reclamación correspondiente. Bering fue el descubridor del estrecho que lleva su nombre. El nombre se lo pusieron después, calculo. Claro. Hubiera sido una enorme sorpresa para el explorador dar con un estrecho que llevara su propio nombre. Claro. Un estrecho homónimo. Claro. Un estrecho del mismo nombre. El caso es que ahí se instalaron, había un gobernador, Vanaroff, Alexander Vanaroff, se dio cuenta de que el único negocio que se podía hacer allí era el comercio de pieles, porque había algunas nutrias, algunos animales cuyas pieles se podían vender. Formaron una compañía, una compañía estatal para explotar las pieles, algo muy chiquito, muy pobre, era una propiedad enojosa para tener, realmente, ¿no? Había unas cuantas bases, ya le digo, de comercio, pero también 100 o 200 soldados rusos. Un momento, porque nosotros no se van a hacer los locos. Algunos decían que no servía para nada. El zar sospechaba que si Estados Unidos atacaba algún día, no podría defenderla adecuadamente. Y pensó que era preferible venderla, aunque fuera por una suma modesta, antes que perderla más tarde sin sacar un mal. Eso fue lo que dijo el zar a su mujer. A principios de 1867, el zar instruyó a su embajador Edward de Steckel para que ofreciera el territorio al secretario de Estado de los Estados Unidos. Y que le reclamara más o menos un precio de 5 millones de dólares. Le dijo, anda, Steckel, se llama Steckel, mirá si lo podés vender acá a Alaska por 5 millones de dólares. Entonces, Steckel fue a ver a William Seaworth, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, y se iniciaron las conversaciones. Che, ya andamos con ganas de vender a Alaska. Eh, qué sé yo. pronto quedó claro que Seaworth estaba desesperado por arreglar el norteamericano. Che, venda melán, qué sé yo. Era como casi todos los norteamericanos, expansionista declarado. Creía en el famoso destino manifiesto de los Estados Unidos, destino a la salud del cual siguen muriendo personas por miles. El destino manifiesto significaba extender su dominio para cualquier lado. Pero Seaworth tenía que convencer al Congreso de los Estados Unidos y apurarse antes que los enemigos de Andrew Johnson, el presidente, tuvieran tiempo de reunir fuerzas y empezar a jorobar. Porque él ya calculaba y calculaba bien que algunos iban a empezar a hacer qué va a comprar, para qué la queremos. Hay que seguirlo. Pues Teckel se avivó al ruso, se hizo el logis porque se dio cuenta que Seaworth estaba muy interesado y que podía aumentar todavía más el precio que iba a sacar. Y el ardil funcionó. Seaworth elevó su oferta y el 29 de marzo ofreció 7 millones 200 mil dólares. Seaworth y Seaworth y Seaworth estrecharon las manos. Seaworth insistió en firmar, sacaron a los asistentes de sus camas y rubricaron el tratado de 27 páginas a las 4 de la mañana. es una linda hora para hacer un tratado abusivo. Teckel estaba muy complacido por aquella venta, ¿no? Pero Seaworth tenía que lograr todavía que el Senado aprobara el acuerdo y que los diputados votaran una ley de apropiación. En el Senado anduvo bien todo, pero los diputados empezaron a broncar. Empezaron a llamar aquel territorio la hielera de Seaworth, el jardín de osos polares de Johnson para burlarse, ¿no? Diciendo, miren que gastan los 7 millones de pesos que teníamos guardados. Seaworth necesitaba argumentos para que el Congreso aprobara aquella venta y entonces integró el mismo una expedición bajo la supervisión nada menos que del Instituto Smithsonian para hacer una inspección de las costas de Alaska. Sarparon de San Francisco y volvieron. Llegaron hasta allá, miraron un cacho y volvieron, pero los informes no tuvieron valor persuasivo. Mientras tanto, el varón Steckl también estaba preocupado porque ya le había parecido que la transacción estaba lista y ahora veía que corría peligro, ¿no? Entonces, se chamuyó al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Robert Walker. Dijo, mire, ¿qué le parece? Dice, si usted hace un poco de fuerza para que la venta se realice, porque esto empezaron acá. Bueno, Walker, que también era expansionista, tenía amistades en Washington y acceso al diario Daily Morning y hablaba que no necesitaba guita, ¿no? Bueno, y empezó a escribir, empezó a decir que Alaska tenía el clima agradable, que había oro, que era buena para el comercio, que era buena estratégicamente, que había que llevar el cristianismo allí, había 100 o 200, pero bueno. Ahora bien, se empezó a formar un bando opositor, naturalmente, había un periodista que se llamaba Yuria Painter, ¿será Yuria o Yuraya? Pero me gusta más Yuria, porque sería complicar mucho. No se puede saber, la IA puede ser de varias maneras, la única cosa que se puede hacer es preguntarle al tipo, a falta de una regla. Pero bueno, Yuria Painter, Painter, vendió su talento a los anti-Alaska, se hizo del bando contra, vean que vamos a comprar a Alaska, qué sé yo, y publicó desde luego iracundas denuncias contra Seawalt, pero se votó en el Congreso, el 18 de julio de 1868, y ganó la moción de comprar a Alaska. Tengo acá los resultados, 113 dijeron que sí, 43 que no, y 44 no dijeron nada. Esto se llama un dato absolutamente inservible. Painter decidió desquitarse, entonces le dio bronca a Yuria, y se la agarró con Walker. El 1 de agosto la tesorería entregó la guita para pagar a Alaska y Painter averiguó quiénes se habían enriquecido después de aquella operación. Y no tardó en saberlo. En realidad, Walker. Parece que en una ocasión un carterista le afanó 16 mil dólares y el tipo no presentó demanda. No hizo la denuncia para que no se enteraran que tenía 16 mil dólares. Bueno, Painter lo acusó de trabajar para el gobierno ruso, pero no se demostró nada. Los rusos estaban ansiosos por salir y los americanos por entrar. Así que el 18 de octubre de 1868 en la ciudad que se llamaba Novo Ariangelsk, pero también Zitka, la antigua capital de Alaska, se hizo el cambio de banderas. Nadie le dio bolilla al delegado a este asunto, ¿no? En 1912 hubo que designar un gobernador, un cuerpo legal y un minúsculo fondo para educar a los nativos. Se vendieron tierras, ¿sabe a cuánto? No. Cuatro centavos de dólar la hectárea. Una hectárea es una manzana, ¿no? Así que, mire, no haberlo sabido, con 40 centavos nos hacíamos diez hectáreas. Sí. Con cuatro dólares, cien hectáreas. Sembramos de soja. Y la sembramos de lo que sea, señor. Yo por cuatro dólares, cien hectáreas, ¿dónde la vas a conseguir? En Alaska. Comprar la obra en Alaska. Después el viaje, en el viaje para ir, decía, para pagar los impuestos todos los meses, ayunó. Claro. Yo le digo, ¿no? Gracias. La casa. No, el sol es no miliario. Por ahí un día un tipo dijo lo siguiente. Supuso que las cordilleras que tenían oro en el sur también lo tendrían en el norte. Y entonces empezaron a ir viajeros hacia Alaska para ver si había oro en las montañas. El caso es que en 1870 un puñado de veteranos recorría el río Yukon con modestos resultados, ¿no? Pero en agosto de 1896 mientras exploraban el Colondike un anciano afirmó haber hallado gruesas capas de oro. Gruesas como sándwiches de queso, ¿no? de miga. Ah. Y empezaron a excavar. Duró poquísimo, pero algunos se hicieron ricos, ¿eh? Un señor Dusson ganó dos millones de dólares, dice que. Es mucho, pero era muchísimo en aquel tiempo. Bueno, pero esto duró poco. Enseguida se acabaron. Si había oro, había poco. Cuando quisieron acordar, che, no hay más. Y se fueron todos. y nadie habló más de Alaska hasta hoy. Hasta hoy el gobierno ruso dio una declaración que dice que al final salimos perdiendo. Firmado el gobierno ruso. El gobierno norteamericano también dio una declaración hace pocos minutos, que dice, ¿qué dice? Jorobensen. El gobierno norteamericano. Aquí termina esta semblanza de Alaska y de su venta y de su cambio de bandera, pero queda y quedará por largo tiempo una sensación que es que resulta muy difícil para algunos príncipes observar las cosas hacia adelante. ¿Les parece que es mejor vender, dilapidar, destruir para cubrir una necesidad actual? Entonces venden Alaska o destruyen el bosque tropical. Y después comprenden una santuria, después otros lo comprenden, ellos ya no, que han dilapidado bienes que acaso ni siquiera legítimamente les pertenecían, porque pertenecían al pueblo ruso. Ojalá que nuestros príncipes de hoy se iluminen y no continúen vendiendo Alaska por 50 centavos. Gracias. ¿A quién quiere dedicar esto? Usted seguramente a alguna mina. No hay minas en esta... No, no. Ya la relato. Claro. No querían ir a Alaska a las minas. No. No, no. Me preferían ir al Boston o alguna vez obligaron. Bueno, en esta historia, Alejandro, los únicos que me caen un poco simpáticos son los dos primeros viajeros que usted nombró que cayeron en estas tierras y se animaron a poner unas primeras intenciones para... Sí, no. Me dice el otro... Sí, había que ser bastante guapo. Sí, no. Antes viajaba los guapos, ahora cualquier hill se iría más lejos de nosotros tres. Somos Europa. Le pasamos por encima al desierto de Sahara en 45 minutos. Claro. Estuve en el Sahara, dice, sí, me tomé una... una sevenata en Dakar. ¿Qué señor? Bueno. Vamos a amueblar esta charla con... con una curiosa versión en la que participo de algún modo, ¿no? Es que... es... la canción que se llama Alejana Tierra Mía, que desde luego fue compuesta por Carlos Gardel en un día de calor añorando Alaska. Y la versión esta es un dúo y acaso un trío integrado por Ruth Ataguile, Manuel Moreira y en los tríos este que está en el día. nos acompaña Federico Mifra aquí también con un trío de cámaras. Dejá la Tierra Mía, adelante muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!